Finalmente se concretó la incorporación de Mejía, un buen arquero que se suma también a Conde. Sí, buenos días, sí, por suerte tenemos el segundo arquero, teniendo en cuenta que tuvimos un pequeño inconveniente con Araujo. Esperemos que no sea nada, pero bueno, de cualquier manera ha llegado Mejía y sabemos y nos quedamos tranquilos que en ese lugar estamos muy bien. Con esta incorporación, ¿se cierra el plantel de Nacional o puede estar llegando algún jugador en delantera si es que se va Carlos de Pena? Bueno, si fuera por mí no me gustaría que se fuera Carlos, por él seguramente que sí, pero en el caso de que sucediera de que no, que se quedara, yo creo que estaríamos con el plantel casi cerrado o cerrado. De cualquier manera estamos con la expectativa de que si se marcha o no. Así que bueno, tenemos que esperar unos días, todavía el periodo de pase en Europa está abierto, así que estamos un poco pendientes de eso. Está llegando Mejía, estamos en vivo, pedimos acá al camarógrafo que lo tome y te invitamos a saludarlo nomás, así que le podés dar la bienvenida. Está arribando a la sede de Nacional el nuevo arquero tricolor. Luis Mejía, una palabrita nomás. Luis, es la primera sensación, gordito. No, contento, contento por la oportunidad y bueno, esperemos disfrutar al máximo. Venís a pelear el puesto Nacional. Y vengo, vengo a trabajar, vengo a trabajar, vengo a trabajar. Bueno, muchísimas gracias, te dejamos tranquilo porque ya va a estar siendo la presentación en unos minutos nada más. Podemos tener en vivo la llegada de Luis Mejía.